Y vuelven los provincianos del Chuapa, con todo el ritmo y el sabor inconfundible, de hoy y siempre, allí vamos Yo me voy a la fiesta a bailar, y me llevo mi sombrero blanco, yo me voy a la fiesta a bailar Y me llevo mi sombrero blanco, y me dicen que queda muy bien, cuando vengo a la fiesta llegando Y me dice una linda muchacha, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Yo me voy a la fiesta a bailar, y me llevo mi sombrero blanco Y me dicen que queda muy bien, cuando vengo a la fiesta llegando Y me dice una linda muchacha, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Yo me voy a la fiesta a bailar, y me llevo mi sombrero blanco Y me llevo mi sombrero blanco, y me dicen que queda muy bien, cuando vengo a la fiesta llegando Y me dice una linda muchacha, que bonito es tu sombrero blanco Y me dice una linda muchacha, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Y todo con la palma que vamos a gozar, con el ritmo provinciano que vamos a bailar Y todo con la palma que vamos a gozar, con el ritmo provinciano que vamos a bailar Yo tengo un hermoso gallón que se pone a lamentar Ya le robaron la novia y no se puede consolar Ha revuelto el gallinero y no le puedo confesar Si ha sido el carnicero quien la llevo a paenar Y ese bandido no me deja dormir Y en mi tormento se lamenta así Kikirikiki, 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 kikirikiki Kikirikiki, 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 kikirikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Ya le robaron la novia y no se puede consolar Ha revuelto el gallinero y no le puedo confesar Si ha sido el carnicero que la llevo a paenar Ha revuelto el gallinero y no le puedo confesar Si ha sido el carnicero que la llevo a paenar Y ese bandido no me deja dormir Y en mi tormento se lamenta así Kikirikiki, kikirikiki, se lamenta así Kikirikiki, kikirikiki, se lamenta así Ya tengo un hermoso gallo que se pone a lamentar Ya le robaron la novia y no se puede consolar Ha revuelto el gallinero y no le puedo confesar Si ha sido el carnicero que la llevo a paenar Ha revuelto el gallinero y no le puedo confesar Si ha sido el carnicero que la llevo a paenar Y ese bandido no me deja dormir Y en mi tormento se lamenta así Kikirikiki, kikirikiki, 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 se lamenta así Y hay que disfrutarla al por mayor Pa' que vivir como perros y gatos No tiene caso nuestra relación La cama no la usamos para amarnos A diario se convierte en ring de voz Será mejor ganarle tiempo al tiempo Lo que ha de ser mañana quien sea hoy Las cosas ya jamás tendrán remedio Pues cada día van de mal en peor Así que ve a buscar gente en soporte Porque seguir contigo está peor Me voy a ir a disfrutar Las cosas más hermosas de la vida Al cabo los amores van y vienen Y este mal rato pronto se me olvida No importa que me cobren los favores Al fin la plata aquello gato es mía Aquí murió la flor para nosotros Así que te reitero nuestro adiós Como pareja tú y yo no la hacemos Ni modo son las cosas del amor Pero de aquí pa'l río será otro rollo Porque hoy seré feliz al por mayor Me voy a ir a disfrutar Las cosas más hermosas de la vida Al cabo los amores van y vienen Y este mal rato pronto se me olvida No importa que me cobren los favores Al fin la plata aquello gato es mía Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El juste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Un saludo a nuestro gran amigo Ángel Orrego De Los Pozos Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero forrara El juste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Tienes la razón Hoy lo sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que Siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Que es donde viviste Junto a mí Cumbia 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 con sentimiento Para el corazón Provincialos Y no hay más Llévate de mí Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mí La maleta de mis ilusiones Y las letras de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de mis ilusiones Que hablan de lo que Siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Y así me darás Y así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Que es donde viviste Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en silencio Tu prohibido amor Yo soy del campo Y en el campo Me he quedado Aquí los sueños Se cosechan con sudor Han sido muchas Las historias Que he vivido En esa tierra Desde niño Con picota y asadón Han sido muchas Las historias Que he vivido En esa tierra Desde niño Con picota y asadón Trabajo duro Por el campo Perfumado Con esa En esa tierra Yo dejé mi corazón Junto al aroma De los naranjos Y al oro puro Del trigal De bajo el sol Yo sé de muchos Que partieron a Santiago Y al amor puro Y al amor puro De la producción Y al amor puro Y al amor puro Yo dejé mi corazón Junto al amor puro Junto al aroma puro Junto al aroma puro De los naranjos Y al amor puro Del trigal De bajo el sol Que mis brazos Se vayan contigo Que los tuyos Que los tuyos Se vengan conmigo Para ver los ojos puro Para ver los lobos Para ver los lobos Cara a cara Y juntar Nuestros labios heridos Y decirte Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen Tus propios oídos Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tu siempre Tendremos razón Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tu siempre Tendremos razón Y vuelven los provincianos de Chuapa Con un saludo Para todas las chiquillas Que usan Medias negras Allí vamos Los primeros que me han hecho Miré No más al cruz A la puerta Ese hermoso Par de pierna Cubierta Con medias negras Desde un banco De la barra Lanzaba Mirada tierna Prometiendo Con sus ojos Noche de pasión eterna Era una mujer Era una mujer hermosa Se veía cara A su ropa Me acerqué Y le dije Hola Puedo invitarte Una copa Ella dijo Al cantinero Un champaña Por favor Y yo le dije Un tequila Pero que sea Del mejor Ella llevaba Medias negras De eso bien Me acuerdo yo Cuando le dije Bailemos Dijo Claro Porque no Su cuerpo Ha pegado Al mío La sangre Me alborotó Y después De dos canciones La boca Me besó Siguen los provincianos De Chapa Con el ritmo Y con todo el sabor Rrrr Música 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 Ahí en un hotel de pasto las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron Y en su prima comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amar Roma pero la fuerza nos faltaron Desperté como a las nueve no sé a qué hora se marchó Solo allí en la media negra que me dejó en el murón La he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Me dejó las medias negras pero mi alma se llevó Música Música Le hablaron a un pistolero para matar a un pesado Le dieron el anticipo y aquí el contrato firmado No se tardó mucho tiempo para cazar al venado Música De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Música Entregueme los billetes aquí les traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Música Esas noticias me gustan Tenemos que festejarla Voy a hacer una gran fiesta Por ese gusto que traigo Brindemos por el muertito Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando Música La banda estaba tocando Cuando llegó un mensajero Señores paren la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero Música En medio de aquel mitote Con una ametralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica No era muy chica paloma Música Porque de tapar un hoyo Se de tapar un ochenta Por culpa del pistolero Ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni encuentra Música Y seguimos vacilando Al ritmo De la tal por cual Oye mi negra Música La chancura que tanto quería Pensó que al dejarme Yo me iba a morir Que sin ella yo me perdería Pero ay que María Me ha hecho reír Yo la voy a reemplazar Pa' que se eduque la tal por cual Pa' que se eduque la tal por cual No le quiero ya ni hablar Pa' que se eduque la tal por cual 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 No le quiero ya ni hablar Pa' que se eduque la tal por cual Pa' que se eduque la tal por cual Pa' que se eduque la tal por cual Música Me contaron los que la conocen Que ya no se peina Que no es la de ayer Hoy conserva la chancla Y aquella que un día Yo le diera a la pobre mujer Yo la voy a reemplazar Pa' que se eduque la tal por cual Pa' que se eduque la tal por cual No le quiero ya ni hablar Pa' que se eduque la tal por cual Pa' que se eduque la tal por cual Música Y seguimos bailando Al ritmo de los provincianos del Chuapa Junto con la vestido blanco Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces una rosa Que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces un jazmín Que yo te estoy mirando No, no, por favor Ya no te ponga tu vestido blanco No, no, por favor Que ya de celo tú me estás matando No, no, por favor Ya no te ponga tu vestido blanco No, no, por favor Que ya de celo tú me estás matando Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Si te llevo al parque Ahí te están silbando Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Si te llevo al cine Ahí te están mirando No, no, por favor Ya no te ponga tu vestido blanco No, no, por favor Que ya de celo tú me estás matando No, no, por favor Ya no te ponga tu vestido blanco No, no, por favor Que ya de celo tú me estás matando No, no, por favor Ya no te ponga tu vestido blanco No, no, por favor Que ya de celo tú me estás matando No, no, por favor Ya no te ponga tu vestido blanco No, no, por favor Que ya de celo tú me estás matando Suena la banda en mi rancho Con diferentes muchachas Siempre me gusta pasear Por el sur y por el norte Y por la zona central En la provincia del Choapa Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cuál es el pero Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Los provincianos del Choapa Con toda su gente gozan También donde quiera que ando Los jaguares también tocan Yo soy como los diamantes Tengo una en cada ciudad La que me quiere La quiero La que no Pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues con otra cosa quedan Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Traigo un calor divino a mi vida Mi cuerpo ya no lo aguanta Me muero por abrazarte cariño Y darte todas mis ansias Traigo una preocupación No sé lo que es el amor Por eso es que yo te entrego Todo, todito mi corazón Traigo un calor divino a mi vida Mi cuerpo ya no lo aguanta Me muero por abrazarte cariño Y darte todas mis ansias Traigo una preocupación No sé lo que es el amor Por eso es que yo te entrego Todo, todito mi corazón Ven y quiéreme Ven y enséñame Ven y enséñame Ven y quiéreme La noche ya está llegando Ya ven cariño Vamos gozando mi amor La noche ya está llegando Ya ven cariño Vamos gozando mi amor Ven y quiéreme Ven y enséñame Ven y enséñame Ven y quiéreme Traigo un calor divino a mi vida Mi cuerpo ya no lo aguanta Me muero por abrazarte cariño Y darte todas mis ansias Hay una preocupación No sé lo que es el amor Por eso es que yo te entrego Todo, todito mi corazón Traigo un calor divino a mi vida Mi cuerpo ya no lo aguanta Me muero por abrazarte cariño Y darte todas mis ansias Hay una preocupación No sé lo que es el amor Por eso es que yo te entrego Todo, todito mi corazón Ven y quiéreme Ven y enséñame Ven y enséñame Ven y quiéreme La noche ya está llegando Ya ven cariño Vamos gozando mi amor La noche ya está llegando Ya ven cariño Vamos gozando mi amor Ven y quiéreme Ven y enséñame Ven y enséñame Ven y quiéreme Y sigue el ritmo Y sigue la alegría Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar Yo dice que las mujeres Son cosas de dos borrachos Si no fueran las hembras No hubieran amado tantos machos Las mujeres son la reina Que vacilón Para viejitos y muchachos Las mujeres son la reina Que vacilón Para viejitos y muchachos Ven y enséñame Verás con las mujeres Lo más lindo de la tierra Sin ellas en este mundo Divinamente la pena Andando con las mujeres Que vacilón Porque la aventura es buena Andando con las mujeres Que vacilón Porque la aventura es buena Vamos a cantar Viva las mujeres Vamos a bailar Viva las mujeres Vamos a gozar Viva las mujeres Hay que disfrutar Viva las mujeres Vamos a cantar Viva las mujeres Vamos a bailar Viva las mujeres Vamos a gozar Viva las mujeres Hay que disfrutar Viva las mujeres Y que vivan todas las mujeres, seguidoras y fan de los provincianos del Choapa El hombre que no apetece, la caricia de una dama Le planó lo que merece, que lo corten de la rama Trátalo de marinero, que vacilón, échalos sin más paraguas Trátalo de marinero, que vacilón, échalos sin más paraguas Verás con las mujeres, los más lindos de la tierra Sin ellas en este mundo, viven amantes la pena Andando con las mujeres, que vacilón, porque la aventura es buena Andando con las mujeres, que vacilón, porque la aventura es buena Vamos a cantar, viva las mujeres, vamos a bailar Viva las mujeres, vamos a gozar Viva las mujeres, hay que disfrutar Viva las mujeres, vamos a cantar Viva las mujeres, vamos a bailar Viva las mujeres, vamos a gozar Viva las mujeres, hay que disfrutar Viva las mujeres Y seguimos una vez más disfrutando por todo el ritmo inconfundible de los provincianos de Chuapa Tápame que tengo frío mi amor Por la calle se paseaba una chica angelical acariciaba a la sola su orgullo escultural Al entrar a la caseta, al entrar al bañador su bañero le decía por instinto de calor Tápame, 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 tápame que tengo frío Si no quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame que tengo ganas Si no quieres que te tape, la felicidad nos llama Una tape de aguacero, un paraguas tropical acariciaba a la sola su orgullo escultural Al entrar a la caseta, al entrar al bañador su bañero le decía por instinto de calor Tápame, 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 tápame que tengo frío Si no quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame que tengo ganas Si no quieres que te tape, la felicidad nos llama Música Música ¿Qué pasó corazón? ¿Qué pasó? Música Que ahora vienes buscándome a mí Ya te sientes mujer destreciada O aquel hombre no te hizo feliz Ahora vienes buscando el amor Ese amor que un día te ofrecí El desprecio que sientes ahora Fue el que tú me ofreciste a mí Ahora sientes en tu propia carne Lo que a mí tú me hiciste sentir Cuando tú depreciaste mis besos Te lo juro me quise morir Música Ese orgullo que tanto sentía Ya no ves que de nada sirvió Ahora lloras y vagas perdidas Tu hermosura también se acabó Música ¿Cómo quieres que vuelva a besarte? Si jugaste conmigo a traición En mi pecho aún tengo la herida Que dejaste en mi corazón Ve a la calle y buscas caricia Porque en mí no hallarás el perdón Música Ese orgullo que tanto sentía Ya no ves que de nada sirvió Ahora lloras y vagas perdidas Tu hermosura también se acabó Música Cuánto daño me ha hecho Todo mi sueño quebró Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora viene llorando Y florando el perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufre, que sufre Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vaya el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufre, que sufre Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vaya el daño que me causó Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quiebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora viene llorando, implorando el perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que vaya el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que vaya el daño que me causó Yo conozco un tipo que nos sigue mucho a las mujeres Y es tan re feo, el coba ¿Por qué me sigue la mujer? ¿Por qué? Si yo no tengo nada No tengo riqueza, no tengo belleza, se veo de pieza a la mesa ¿Por qué me sigue la mujer? ¿Por qué? Me llenan de cariño Me buscan, me miran, me besan, me tocan de pieza a cabeza ¿Por qué? Me llama Pino Mena, ¿por qué? Me busca Margarita Me gusta besar, me gusta bailar, con tola yo quiero vacilar Tío Tim menea la cintura, tío Tim menea la cadera Tío Tim menea la cabeza, mamá yo quiero vacilar Tío Tim menea la huesúa, tío Tim menea el esqueleto Tío Tim menea la cabeza, mamá yo quiero vacilar ¿Por qué? Me quiere, me sigue la mujer ¿Por qué? Si yo no tengo nada No tengo riqueza, no tengo belleza, se ve de pieza a la cabeza ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me buscan, me miran, me besan, me tocan de pieza a cabeza ¿Por qué me llama Filomena? ¿Por qué me busca Margarita? Me gusta besar, me gusta bailar, con todas yo quiero vacilar Tío Tim menea la cintura, tío Tim menea la cadera Tío Tim menea la cabeza, mamá yo quiero vacilar Tío Tim menea la huesuta, tío Tim menea el esqueleto Tío Tim menea la cabeza, mamá yo quiero vacilar Por ahí dice una leyenda que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada allá entre los mezquitales El causante de sus muertes, Santo Valdés se llamaba A la que por separado le decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada malas engañaba Lucita era de la bota, del charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Dicen que en Laguna Azteca cuando la gente pasaba Se oyen gritos de mujeres cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes que ya de muertas penaban Santo Valdez fue a su tumba para pedirle perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Y que nadie ha de pensarlo que allá murió en el panteón Lucita era de la bota, del charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Acabozca el en mi documental, de la rosa Mercado, la más brava de las tres Decía yo pierdo laräge del hombre Algun bookenние aquí con la colombia Afaba de las tres tres Gracias.